Vale Vale ¿Cómo vas? Invocando Ok Vamos, vamos ¿Pero has vuelto a ver al dragón? ¿Fuera? No Ok, ok, pensaba que sí Pero vi como... salí un poco y vi como un... un edificio gigante Sí, ahí tenemos que ir Ahí tenemos que ir, sí Ya, 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 yo sé que tenemos que ir Pero vi un mensaje No sé cómo dice, utiliza magia Porque para llegar hasta ahí tenemos que ir corriendo ahora Ahora ves el panorama Mira, ven Es como un... Un... no sé No, es gigante Vale Mira, aquí hay un bicho de estos que dan cosas A ver si pudiera Joder No te preocupes, igual Tenemos bastante titanita Para regalar una familia entera Pues sí, nada Y no la he cogido Pues nada, así soy yo Ok, ¿dónde estás? Ahí, ahí te veo A ver Oh, mamá Vale Vamos, vamos Sí Vente, vente Ven, 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 ven Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Ven, 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 ven Como puedas Corre Corre, 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 corre Hay un espectro pegándose con él Yo alucino ¿Me sigues? Sí Y nos puede dar, eh Nos puede dar Yo no he llegado hasta esa puerta Si llegamos es un... Vamos ¡Corre, Dios! Entra, entra ¡Vamos! Entra Perfecto Ya está Ya estamos dentro ¿Sí? Vale, ¿qué es lo que es aquí? Está todo cerrado Ah, aquí, aquí ¿Cuánto te pudo, no? Te quedo un poco ahí a lo loco Sí Estoy aquí Ahora, ahora Por lo menos lo de las dos manos ya me ha quedado claro Hostia, pero esto... Aquí hay algo Voy Hay un objeto ahí, pero no me deja acosarlo En la mano de este hombre hay un objeto Pero no me deja acosarlo ¿Será que hay que liberarlo? Mira, aquí hay una palanca, justo ¡Bueno! ¿Qué? ¿Ven? Voy ¿Tú? Aquí ¿No ves ese? Sí ¿Quién es ese? Un boss, seguro Un boss, ¿no? Vale, mira, mira Mira esto Aquí hay un ascensor Sí, un ascensor con palanca Ah, bueno, bueno Y tenemos otra sala aquí También para bajar Voy a ir bajando, a ver... Ah, no, si venimos de aquí Pero eso lo han de mojado Ah, vale, vale, vale No lo hemos subido, corrupto Gracias Y hay un atajo, seguro No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Si he sido yo también por... Por querer entrar de una, ¿sabes? Claro, lo que pasa... Vaya atajo, chaval Vete al... A la guerra llamada... Vete... Vete... Vete tú solo, en plan... Sí Vale, un momento ¿Dónde reaparezco? Sí Vale, he reaparecido... Eh... La de la torre Es la de la torre, sí Vale, pues sigue tú solo Está en el ascensor Sí Y ya verá dónde estamos Vale A ver, porque estoy aquí con... Nuestro amigo... El dragonite Sí, sí, tú préndelo todo, guachito No sé si voy a poder llegar, eh Me mató Sí No, 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 no Hay que hacer un ataque y que no para O sea, están haciendo fuego todo el reto Ahora se gira el desgraciado, pues no Me mata y se gira Qué abusador Sí Vale, o sea, que el tío que nos estaba esperando ahí Tú piensas que es boss Sí Sí, sí va Una pinta de boss Que no puede con ella Vale, pues a ver Si me pongo menos equipamiento Peso menos Si me desequipo El arma del escudo Va A ver, porque estoy aquí que me iba a tirar más de la mano Joder, y deja de tirar fuego ahora Vamos, 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 levántate Vale, lleve, lleve Ok, estoy Vale, ya veo el objeto, no se puede coger, es verdad, ya lo veo Vale, coge el ascensor, entonces Sí, pues me cesó y... Y sigue Vale, pero claro, una... Ahí había un atajo, eh Ahí había un atajo Ya, ya no quiero Vale Ok, he abierto una puerta A la, a la, a la, a la Vaya puerta, eh Vaya tajo O sea, ¿dónde estamos, no? Al principio Sí Vale, pues Con una marca bollete Bueno, la tuya No sé, como quieras Bueno, me acaban de invadir A mí también, me están haciendo aquí lo que quieren Vale, ahora me avisas, ¿vale? Vale Vale, tú me dices Ya está, el tío se volvió de su mundo Vale, perfecto Vale, eh... Pon la marca Pon las cosas Ok Marquita puesta Bueno, ¿cuánto? Debajo a ver lo que hay ahí A ver Tomar cabeza Un segundo, ahora ¿Tienes botando ahí? Sí Ahí está Vamos, eh, vamos Que vamos chetados, tío Tengo ganas de enfrentarme ya a algún boss No sé si supone que son 4 o 3 Pues venga, tío ¿Dónde están? Me he enfrentado a dos putos diablos Antes de llegar a la ciudad Si es que... Cuidado con acceso, eh ¿Por qué? No está activado Ok Ya estoy aquí Espíritu oscuro de Arstark Ha regresado a su mundo ¿Dónde estás? Estoy contigo Vale ¿Dónde estás tú? Aquí estoy Aquí estoy Vale Va, pago un lag No estoy ni para que vas ¿Me voy lagueadísimo? Sí Bueno No, tú en mi pantalla no apareces muy lagueado Venga, vamos a por él Nos lo matamos de una A no ser que aparezca ahora un gigante, gigantesco Este tío No, al hoyo ¿Vos, no? Ah, pues no, no, vos Pues toma Pues toma Madre mía Estamos haciendo con él lo que queremos ¿Su espada? Sí Venga, joder Se acabó ¿Segundo? Vale A ver Por cierto, lo que podemos deducir de este pobre cadáver Que por cierto, lo voy a intentar tirar al vacío Si se deja Es que tenía las ascuas activadas Ja, eh, ¿no? ¿Qué? A ver Sí, 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 sí Ala, ala, y encima son dobles, eh Buena, buena, buena Madre mía, vayas Sí, muy guapas ¿No me las subo? Sí Si te gustan, son dobles Vale, voy a usar a mi... Vale, seguimos Y este sí tiene que ser boss, vamos Vale Mira, te veo con mucho lag, eh, Nacho Vale, bueno, yo me noto bien, vamos Por lo menos en mi partida no me noto muy lagueado A ti sí que te veo lagueado algo Un visitante desconocido Vuelve por donde has venido El abismo es muy profundo Por decreto del rey Nadie te ha interrumpido el sueño de nuestra señora Ok Pues nada, vámonos Una broma Vale Te vamos a reventar la cabeza, así entre eso Venga, vamos a entrar Vale, yo estoy preparado, eh, eh, eh Eh, 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 eh... Sí, 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 vos Vale A ver qué dice este mensaje Vale, eh, cabeza rota, vale No, 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 voy a despedir eso, pero bueno ¿Qué estupidez que el decreto del rey no es un asunto baladí? ¿Qué es eso? Yo, el juez Argo, haré que se cumpla la ley. Es gigante, ¿no? Es que es la que invoca, ¿no? Cuidado. Lanza de la iglesia, defensor de nuestra princesa Filianore. Te lo he dicho, la lanza de la princesa, o no sé, no sé. Cuidado. Sí. Mátalo, mátalo. ¿A quién? No, un boss, no, un boss. Mátalo. ¿Es que? Claro, pero ¿tú has visto esto que ha aparecido aquí? Mata al pequeño, por favor. Madre mía, voy. Lanza de la iglesia, esto era. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, empieza a un boss. Bueno, bueno, bueno. Es que lo que dice, ¿no? Sí, exacto. Escucha, que me matan. Bueno, 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 bueno. No, no se te puede mojar. Tú cuídate con esa, yo con este. Vale. No. Estás muy chezo este, ¿eh? ¿Cómo vas? Mal. Ok. Podríamos ir juntos, ¿eh? Porque a mí este tío me lo está haciendo pasar de mí muy mal. Mata, intenta matar a esa. Vale. No, pero cae, cae. Date prisa. Que renace otro. ¿Qué pasa ahora? Que sale otro del suelo. Puede ser. Son tres contra. Bueno, bueno. ¿Cómo vas? Ah, que lo curan encima. Se curan, ¿eh? Vale, en cada uno, ¿eh? Vale, perfecto. A mí no me queda mucha vida, ¿eh? Un momento. Uf, voy. Un momento. Que tengo los boomerangs clavados en el objeto de esta señora. Vale, bueno, a ver. Está cayendo. Oh, fuck. No me queda mucho, ¿eh? No muere, ¿eh? Vale. Cuidado. Claro, porque es que no te vas a comprar a ti tampoco, ¿eh? Vale. Pero no voy a hacer lo mismo. No, no voy a matar a otro. Vamos a ir tirando a un, ¿eh? Voy. ¿Ustedes saben cómo estás funcionando? Pues al menos, eh... Vale. Vale. Ok. Vale. 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 Perfecto. Batalla crítica terminada, regresarás a tu mundo, dice. Vale, bien, 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 bien. GG. GG. Sí, lo que pasa es que... Voy a parar de grabar, voy a utilizar esta grabación, aunque no es en mi mundo. Y ya está.